Chicas hermosas que nos acompañan se llama y se titula aquella muchachita y el estilo y el sabor de Daniel Reyes Sonido Constelación 82 Vamos a agarrar la pareja que nadie se quede parado porque se la tranquila y se baila y le gózala Si no después no te quejes de por qué te ponen los cuerpos Homie Sonidero TV ¡Echale sabores de noche! Para la chica azul azul Lexi, Vicky, Bresa en la cereza De regreso para la presidicina de amor moreno Juan Esbodes Dando los chagones de San Miguel Palvito y El Pelechín Lucas de Minerales ¡El Polvo! ¡Echale sabores de los chamangos singeles! 7, 12, 18, 22 Balbolletas, los jugosos del boye, pulsa de scumbi Esa noche Nos sigo ni el rey Esa noche el 8 de María, los 3 indiales Toda la mano de San Francisco, no dime acá Ya llegó la manía de la zona sur Para el chavo, van a toda la mano, 30 de Chalaca Sabroso Para el comandante Rivares Y su esposa, Carito Como dicen Vamos a grabarse la 182 Porque después de una violencia Estamos de regreso en los bailes Hoy nos reportamos a los 3 indiales La chari manía, 3 indiales, chari para el monito el cero El gozo El gozo El gozo El gozo La bandada dice pez Y nada más Mi muchachita Mi muchachita Mi muchachita Echale sabores a la chava Hombre, su minero, te ve Sensación 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 Para cambiar El gozo El gozo El gozo Esa noche para Todas las cámaras de Callejo Sonidero TV Las cámaras que graban Bonito Mister Vado De Callejo Es en Madrid Traducciones AM El gozo El gozo El gozo Y la chava El gozo El gozo El gozo El gozo La galeana La organización La hola Me pregunta A ti La muchachita Lo cortará Siente un dolor por su amor Siente un dolor por su amor Siente un dolor por su amor Siente un dolor por su amor